Bien, nos encontramos en el Cantón de las Petas y como se puede observar el puente pues ya está a punto de ser concluido su reparación. Sin embargo, la transitabilidad en esta parte del río pues ha quedado ahora cortada totalmente debido al cauce y a la subida del río. Vamos a conversar en esta tarde con el ingeniero Hubert Aguilar, quien es el encargado de esta importante obra en el Cantón de las Petas. Ingeniero, informe usted a la opinión pública sobre los trabajos que están realizando de emergencia de parte de su institución. Sí, buenas tardes. Informarle a toda la población que vive en San Matías, por toda la zona de las Petas, que tengan mucha precaución en esta época del año, que los ríos crecen, precisamente estamos en un mantenimiento del puente, ya está pronto a ser concluido, ya tenemos un desvío que por la crecida ya ha sido rebasado, pero en unas horas más nosotros estamos habilitando el paso de los vehículos. El trabajo de emergencia, ¿desde qué horas han encarado, ingeniero? Sabemos que ha estado lloviendo persistentemente. Ayer fue imposible, hoy en horas de la mañana también, por la persistente lluvia que había, y sin embargo ya después de mediodía ha sido propicio para poder encarar los trabajos. Entonces los trabajos están siendo bastante acelerados en fin de no perjudicar la transitabilidad y el paso de los vehículos. Ingeniero, hay una queja de parte de los comunarios del Cantón Las Petas, de que se estaría utilizando maderas podridas en el sector para poder realizar estos trabajos. ¿Qué puede informar al respecto? No, no, de ninguna manera, el trabajo de mantenimiento es parcial, no es total, no es total, ya, sí es parcial, no es total, no es el cambio estructural de madera, sino es parcial, las maderas que estaban podridas, deterioradas, sí se están cambiando, ya, entonces eso que se tome en cuenta, quizás, quizás por desconocimiento, este, los comunarios dicen de que se está colocando madera podridas, y lo cual no es así, ustedes, usted como prensa puede evidenciar de que es madera totalmente nueva, ya. Bien, muchas gracias ingeniero por la entrevista, bien, esa es la información que brindó el encargado de esta importante obra en el Cantón de Las Petas, que según él informa, en minutos más estará habilitado acá el puente de Las Petas. Con esta información, retornamos a Estudios.